Gracias a la pronta actuación de los oficiales de la Policía de Fronteras, un cuadraciclo que había sido robado fue recuperado. El cumplimiento tuvo lugar luego de que al puesto de la Policía de Fronteras de kilómetro 35 en Huaycara de Golfito ingresara una llamada en la que una persona indicaba que había ocurrido el robo de un cuadraciclo en Río Claro. De inmediato, los oficiales fronterizos realizaron un operativo, el cual dio como resultado que 500 metros sur del citado puesto detectaron un cuadraciclo con las mismas características. El vehículo aún estaba encendido y dentro de una cuneta, por lo que de inmediato los oficiales actuantes coordinaron con el OIJ y la Fiscalía de Golfito. Con la debida documentación, el cuadraciclo fue devuelto a su propietario, quien se mostró satisfecho con la rápida respuesta brindada por las autoridades.